Por tres meses fueron suspendidos dos funcionarios de la CDMB por una presunta participación indebida en política. La suspensión la ordenó la Procuraduría General de la Nación, mientras adelanta un proceso disciplinario contra los funcionarios investigados. Los implicados son Sandra Pachón, jefe de la Oficina de Gestión Social de la CDMB y exconcejal de Bucaramanga, y Reinaldo Mateus, jefe de control interno de la Corporación Ambiental. Según el Ministerio Público, los funcionarios en uso de sus cargos públicos habrían realizado actividades propias de la campaña de uno de los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga. Según las denuncias que reposan en el ente de control, los implicados habrían coordinado la reunión política en horas laborales y dentro del Club Unión.